No se puede, no se puede estar tranquila así de esta manera, ¿saben qué? ¿A quién tenemos? Yo le dije ya antes de irnos al corte, pero ahora sí, ya regresamos, estamos aquí de nuevo en Todos a la Una, pues ya tenemos a Jordi Yuna. ¡Ey! ¡Directamente desde España! ¡Hombre! ¡Gracias, Jordi! ¡Gracias, Claudia! ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, qué gusto. A ti por venir, es que en realidad, bueno, Jordi está visitando Perú, pero en realidad viniste solamente por BHTV, hay que ser sinceros, ya, porque dijimos, Jordi vengo un ratito, ya, dijo que íbamos. Y vino Perú para visitarnos, ¿no? Así es, así es, no, no, la verdad que sí, gracias, y ahora me van a dar un pasaje y me van a dar 10 mil dólares, ¿no? ¿Cuánto habíamos acordado? Era 10 millones, Jordi. 10 millones de dólares. Por favor, no nos bajes de precio, pues. No, es que mira, para toda la gente que nos está viendo ahí, de verdad, no es el de Yo Soy, te diré, hay un programa aquí en Perú que se llama, claro, es muy bueno, y donde salen invitadores buenísimos. De hecho, de hecho, ganó mi papá la una de las últimas, creo, ¿no? ¡Ah, tu papá! O sea, el invitador de mi papá. El invitador de mi papá. El invitador de mi papá, claro. Pero mi papá fue y lo visitó, me parece. Ah, lo llevó a conocer. Sí, porque yo lo vi también en las redes. Claro, paréntesis, para toda la gente que no entiende a mi papá, Jordi Yunas es hermano de Marcos Yunas y también es hijo de Django, pues. De Django, sí, señor. Y el tío de Ethan Yunas, que es el que ha hecho Luis Miguel, el nene, que ahora ya tiene 15, y que está firmado con la Sony y está a punto de sacar un disco, está sacándolo ya, y está en esas, y le está yendo muy bien. Así que todo es familia. Todo es de familia, todo está en la sangre, el talento musical, bueno, la dinastía musical está ahí, Jordi, pero lo que a mí me llamó muchísimo la atención es que estábamos revisando un poquito de tu historia y tu vida, pero ¿cómo es que tu papá no quería que tú te dediques a la música solamente hasta que seas mayor de edad, hasta los 17, 18? No, lo que pasa es que mi papá quería que yo fuera doctor o que fuera abogado, una cosa de esas, y no lo consiguió. Entonces me dijo, bueno, al menos termina los estudios, si quieres cantar termina los estudios, y bueno, y al final no... ¿Cuál cámara miro? Aquí, aquí, vamos a mirar aquí. Este canal es tan grande que tiene muchas cámaras, acuérdense del millón de dólares. Oye, nada, mi papá siempre me estuvo apretando con que terminara los estudios, que sí, que cantaba bien, pero que todavía no lo hacía bien del todo, que tenía que seguir mejorando, y además terminara los estudios, y lo hice bien, y además mejoré cantando, y un día me vino él con unas canciones, me dijo, vea, ahora vamos a cantar estas canciones, yo te lo prometí, y lo hice bien, le gustó, le mandó esas demos, las mandó a varias compañías de discos. Y las compañías de discos, muchas les gustó, pero una de ellas dijo, billete en primera clase para los dos, vengan, vamos a firmar un contrato. Y llegamos allá, era Fonovisa, y la canción era desesperadamente enamorado, luego la hicimos bien, y todo. Exacto, esa canción que la rompió. ¿Cuántos años tenías tú cuando sacaste esta canción? Dieciocho. Dieciocho años, o sea, apenas tu parejo ya ok, y pum, de frente, para arriba, como el... Sí, porque fue la primera canción, y fue número uno en 22 países. Exacto. Y sigue sonando, esa canción sigue sonando, y ya han salido discos después, y todo, pero esa canción sigue sonando. ¿Ganadores de cuántos premios? Porque por ahí Dianita me está emocionada. Claudio, por favor, pregúntale, pregúntale. Entonces, unos cuantos, unos cuantos premios lo nuestro, y varios, varios premios, pero en verdad, discos de oro, de platino. Y no solo con Desesperadamente Enamorado, luego vinieron otros discos que también me dieron esa chance, esa posibilidad. En algunos países, en otros no tanto. Y nada, después he estado unos años sin sacar música, y ahora estoy de vuelta. Y por eso ahora me llamo Jordi Yunas, porque yo antes era Jordi, para los que se acuerden, yo era Jordi nada más. Pero ahora me puse el apellido de mi mami, ahora voy a volver y me pongo el apellido de mi mami que está en el cielo. Exacto. Me cuida desde el cielo, y dije, le voy a dar ese homenaje a mi mami también, y me puse Yunas, tal como mi hermano, como mi sobrino. Mejor dicho, de aquí en adelante, ¿tu nombre artístico o solamente va a ser Yunas? No, no, es Jordi Yunas. Jordi Yunas. Sí. Bueno, ya hay ocho canciones de mi nuevo disco que, ahora que he vuelto a la música, ya lo pueden encontrar en streaming, la pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Jordi Yunas, ¿no? Entonces van a encontrar ya ocho canciones, las otras dos, las estoy terminando para febrero, y una de ellas la voy a, por primera vez, a cantar de un dúo con mi papá. Eh, eso te iba a preguntar justo porque, bueno, tú sabes que de repente a veces se siente como que la presión por la familia, que es de repente tan conocido, tan talentosa, ¿tú sentiste eso? De repente sentir la presión de como que no dejar mal a la familia o algo así. No, 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 en verdad no, porque yo siempre, eh, yo siempre he visto a mi papá tan cercano y tan sencillo, y siendo para mí el mejor cantante, ¿no? Él ha sido el superpapá, mi amigo, mi productor de primer disco, él produjo Desesperadamente enamorado, como les comentaba antes, y además él fue mi maestro, o sea, él me ha enseñado todo, yo salí con toda la confianza del mundo. Y también, de repente, le metiste a escribir a letra o algo así. Sí, 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 ya desde el primer disco Desesperadamente enamorado tenía tres. Y ahora en este disco tengo como cinco. Sí, siempre he escrito, le he escrito a Marcos Junos también, le he escrito a varias personas. Y a mi papá incluso, una vez le escribí una canción y la puso en su disco. Y en ese tiempo, Jordi, en ese tiempo que te hice pausa en la música, ¿cómo te sentiste? Eh, bien, de hecho estuve viviendo aquí en Lima, ustedes no saben, yo estuve en Perú, vine a hacer un concierto en el Mariangola, al cual les mando un saludo a toda la gente de Mariangola, son siempre bien lindos. Y estuve haciendo un concierto en la sala de convenciones, con mi hermano Marcos Junas, un conjunto, y ahí conocí a una chica. Esa chica me acabó haciendo alquilar un apartamento, o sea, no ella, lo decidí yo, de tonto que fui. No, no. Alquilar un apartamento para darle rienda suelta al amor, y fue todo tan bonito que nos casamos en la Catedral de Lima, estuve un año y medio viviendo en Lima yo, mientras estaba esperando también los papeles para Estados Unidos, y la pude meter a ella también, nos fuimos, y tuvimos dos hijos, uno se llama Diango, como mi papá, y la otra se llama Lidia, son medio peruanos, y sí, sí, que viva Perú. Que viva Perú, pues, claro, obviamente. Y oye, ahora estamos visitando a la familia, hemos venido en las fiestas a visitar a la familia de mi esposa, que es mi familia, y bien lindos todos, primos, tíos, papás, todo el mundo, los abuelos. ¿Me encanta? No. ¿Ella no se dedica tanto? No, ella fue modelo, y se sacó la carrera de hotelería, directora hotelera y todo eso hace mucho tiempo, y bueno, no tanto, pero parece que haga mucho ella. Y nada, después ahora se dedica a otras cosas también, pero sí, sí. Jordi, y ahora ya más o menos viviéndote por el lado ya de papá, tú también, si tus hijos te dicen, papá, yo quiero ser cantante, quiero ser como tú, igual, ¿le dirías lo de tu padre o no? Métete del canto desde ahorita. Le diría que dedícate a ser abogado, doctor, algo así, yo te conseguí una buena universidad en Estados Unidos, porque ellos nacieron allá en Estados Unidos, pero está difícil, está difícil el mundo de la música, pero están cantando muy bien los dos, el Diango tiene cinco y la nena tiene tres, Lidia, y están cantando muy bien, afinan muy bien. Yo le mando audios a mi papá y me dice, ¿cómo cantan estos ninis? No puede ser, se lo dice a su esposa, que no puede ser, ¿cómo cantan? Afinan muy bien. O sea, definitivamente no en la música, los hijos no. Cuando la cabra tira para el monte, ya no hay quien la pare. ¿Y qué pasa si le dices tu hijo, quiero ser como Bad Bunny, padre? No, ese no. No, hay formejito, no, ¿sabes qué? Te voy a meter mejor al convento. Lo encierro, que no salga nunca. ¿Por qué? No sé, no sé, no sé por qué. Si me hubieras dicho otro, mira, Maluma me gusta mucho. No sé por qué dije, voy a preguntarle algo sentía, algo sentía. Lo siento, Bad Bunny, pero no, a mí no me gusta. No pasa, como casi dice, no pasa, no pasa, no pasa. Y hoy hice un reggaetón, de hecho volví porque Fonzi había hecho ese reggaetón despacito. Que me gustó mucho porque él hizo algo especial, diferente, ¿sabes? Y demostró que se puede hacer un reggaetón sin necesidad de que, que es amigo mío, sin necesidad de que sea, que suene todo igual. Porque tú pones la radio y todo suene igual, ¿sabes? Entonces él lo hizo. O sea, él siguió con su esencia, pero era en el género urbano. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque él es cantante tipo yo, balada, pop, él tiene ese estilo porque tuvimos el mismo productor, somos amigos, en verdad. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Me vas a hacer volver a la música, porque no puede ser que todo suene así y tú hagas esto tan chulo. Y entonces le hice, hice esta canción que se llama La Llave de tu Amor, está en YouTube también, lo pueden buscar. ¿Con Mariela Sosa? ¿Mariela Sosa? Epa, he hecho los debenes, hacía la tarea, sí, sí. No, yo sí lo había escuchado, porque un amiguito por ahí, pero sí lo había escuchado. ¿Quién es el amiguito? Jonathan, Jonathan, ¿qué amiguito es? Se lo había escuchado. Mira, justo, qué casualidad, tenemos que no son cortes, Jordi. Vale, por cierto, gracias, Jonathan. Salvados por la campana. Ya me cuentas ahora qué amiguito era. Vamos, no son cortes, regresamos aquí en Todos a la Una. Si quieres hacer alguna pregunta, Jordi, por favor, métete corriendo al Facebook de BHTV y escribe la pregunta y le decimos, para que se cante algo, le dediques algo ahí. Vamos a un corte y regresamos aquí en Todos a la Una. Yo podría olvidarme del mundo, pero nunca de ti. Yo podría cambiar mi legado, por llevar tu apellido. Yo podría despertarme contigo, pero no con tu ausencia. Yo podría cansarme de todo, menos de tu presencia. Y es que tú, y es que le vas, hasta llevarme el filo de tu diversidad. Es tanto lo que me rimas, que te has convertido en poema de mis versos. Es tanto lo que me enseñas, que parece que aprendo a tu lado, la maestría de amar y ser amado. Y ser amado. Tu belleza me tiene cautivado, desde el día en que te vi. Yo anhelaba sentirme enamorado, y al final lo conseguí. Y es que tú, y es que le vas, hasta llegarme al cielo de tu diversidad. Es tanto lo que me rimas, que te has convertido en poema de mis versos. Es tanto lo que me enseñas, que parece que aprendo a tu lado, la maestría de amar y ser amado. Y es que tú, y es que le vas, hasta llevarme el filo de tu diversidad. Y es que tú, y es que le vas, hasta llevarme el filo de tu diversidad. Y es que tú, y es que tú, me elevas. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay muchas canciones que has hecho Que de repente a la gente sí les ha marcado Pero la que más ha calado en el alma No solamente la gente hace tiempos No, en mí también Es Desesperadamente enamorado Sí, así como habíamos escrito Por favor, escribanos en Facebook Aquí nos estaban pidiendo Si por favor podías cantar un poquito Desesperadamente enamorado Sí, pero... Pero espérate, no te emociones Pero necesito que me quites la música Sí, por favor, acapella nomás Pero no la va a cantar toda Voz en vivo, ¿ah? Acapella, no, no, acapella, acapella, acapella Jamás imaginé que yo pudiera ser Un suicida saltando sin red Hacia tu corazón colgado del balcón De tus ojos de azúcar y miel La cosa es que por ti, amiga, descubrí Lo mejor que he vivido hasta hoy Poder amarte así Necesitarte así Está loco mi amor Pero estoy... ¿Cómo dice? Desesperadamente enamorado Loco por tu amor No les escucho Es el contestado Desesperadamente enamorado Loco por tu amor Tómame en cuenta Más de la cuenta Que voy decidido A robarte A robarte el corazón A robarte el corazón Tranquilo, o sea, dos emociones Después mis amigos de ahí se emocionan No, no A robarte el corazón Lo único que importa es el corazón Lo demás Eso fue entonces, Jordi Yuna Esa canción que tanta la están pidiendo Ustedes ahí están poquito Jordi, pero si queremos irte a ver de nuevo para tus presentaciones ¿Vas a estar teniendo en estos meses o ya te regresas a España? Sí, mira, ahora que estamos con Desesperadamente enamorado Yo quería agregar una cosita Acaba de salir el día 1 de enero La tercera parte, digamos Porque ya me la pidieron tanto la gente Que en mi tercer disco saqué Tú no sospechas Que también lo pueden encontrar en el 2002-2003 Hizo un video en New York bien bonito Ese era Tú no sospechas Era como una continuación de Desesperadamente enamorado El chico que no se atreve a decirle Que está enamorado de su amiga No sabe cómo decirle Esa es Tú no sospechas Luego vino la tercera parte Salió ahora, el día 1 de enero Ahora, acaba de salir Ya está disponible en todas las redes sociales Plataformas digitales Se llama Cada Día Más Y la he escrito yo también También, Cada Día Más También está en todas las plataformas Ya saben que pueden buscarlo Sí, es puesto de ahora Tiene que encontrar como Jordi Yunes Cada Día Más Y así es pendiente de ti Porque no solamente vas a estar sacando esa canción Y de hecho vamos a estar esperando más Porque me he quedado con la intriga Si vas a estar de repente por ahí Me habías preguntado Sí, hay varias cositas Ahí hay Cumbia Una canción de Selena Quintanilla Que la he hecho yo nueva Que hace 25 años ella la sacó Se llama Cobarde También está buenísima La he hecho en Cumbia O sea, estoy tratando de demostrar Que no solo puede ser Que los latinos tenemos un montón de géneros Hermosos Ricos Que somos grandes Que no hace falta que hagamos todos ese reggaetón Y encima el reggaetón barato No, se puede hacer reggaetón O reggaetón mezclado Como tengo yo con la llave de tu amor Que también está ahí En YouTube incluso con video Tiene, es una mezcla fusión con flamenco Un reggaetón flamenco Con pop y spanglish O sea, también hay inglés Bueno, está buenazo Tienen que escucharlo Por ahí muchísimo Antes de irme Quiero mandar saludos para Ricardo Cobos Que es una persona que siempre nos está viendo En todos los programas Super fan del programa Así número uno También para Feldera Céspedes Que siempre nos ve Saludos para ellos, por favor Sí, claro que sí Les mando un besito grande Gracias por seguir el programa Está buenazo el programa Ricardo, dice que te sigue desde tus inicios Bueno, Ricardo es una persona mayor Es un señor Pero ya, imagínate Sí, sí, como yo Como yo Los años pasan Yo me imagino, Ricardo Tú sabes que te quiero, Ricardito Pero cuando tú iniciaste Ricardo de repente ya hasta tenía sus hijos Ah, bueno Pero tiene buen gusto Gracias, Ricardo Oye, un saludo Bueno, tú sabes que tiempo es oro Sí, si te veo a ti Si te veo a ti Tiene buen gusto Ay, gracias Super programa, super programa ¿Sí o no? Oigan, me habías preguntado Que me he ido por otro lado Van a haber presentaciones Esperemos que sí A ver si vuelvo en febrero Para ser para el Día del Amor O el Día de las Madres Algo, algo Me gustaría volver a Perú Pero ya con algún tipo de show Para verlos Eso sería genial Sí, me lo habías preguntado Por favor Porque ahorita Porque viene la época de los enamorados 13 de febrero Claro ¿Tú sabes qué significaría Que venga ahí Que te cante Y a la pareja Desesperadamente enamorado Ya, que me caso Me anillo Y ahora cada día más Y todas las canciones de él Imagínate Ay, no, qué lindo Qué lindo Jordi Muchísimas gracias por venir De verdad Muchísimas gracias Que se vaya no solamente bien Que se vaya excelente siempre Y tú sabes que aquí Tenemos una casa más para ti Gracias por venir Prepárenme la camita He visto que Hay unas habitaciones bien chulas Adentro Nosotros nos tenemos que despedir Tú sabes que el tiempo es oro Y pasamos volando Gracias a todos Te das en el canal Gracias a Luisa Y gracias a Jonathan Son fantásticos Me han ayudado para venir acá Y hacer toda la conexión Así que les adoro Muchas gracias por todo Amigos Gracias a ustedes También a toda la gente Que está conectada Muchas gracias Nos vemos mañana La una aquí en Todos a la una ¡Mua! ¡Chao! ¡Que viva Perú! ¡Chao! 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 Porque cada día es el deseo de amar